Hola, soy Vladimir Kusati y te quiero preguntar, ¿actualmente tienes dinero y no sabes qué hacer con él? ¿Estás constantemente pensando que debes invertir el dinero, pero constantemente piensas y piensas y no encuentras en qué invertirlo? ¿Se te ocurre normalmente invertir en Bitcoin, pero no tienes idea de cómo hacerlo? ¿Piensas que una posibilidad es minar Bitcoins, pero sientes que te hace falta conocimiento para poder hacer que esta cuestión funcione? Entonces, ¿te hace falta alguien que se encargue de la parte técnica por ti? Es posible invertir en minería de Bitcoin, ya que una persona especializada en el área, como yo, puede hacerte un presupuesto ajustado a tus necesidades. Seleccionar los elementos de computadora que realmente necesitarás para poder hacer que tu minero funcione, y tener una idea fiable de en cuánto tiempo podrías recuperar tu inversión. De esta manera podrás disminuir los riesgos en tu inversión y maximizar tus ganancias gracias a los conocimientos de los expertos, sin importar en qué parte del mundo te encuentres. Pero si te encuentras en Venezuela, adicionalmente, puedes optar a lo que es la asesoría y la instalación y puesta en marcha de los equipos, y tener tu minero reportando a tus cuentas en específico, así como saber cómo vas a retirar tus ganancias. No esperes más, contáctame, búscame en YouTube como Vladimir Kusati, o obtén los datos de contacto a través de mi página web bykus.com.be, en la sección de contactos. Decídete, invierte y comienza a ganar con la asesoría de los profesionales. ¡Nos vemos!